Y pues bueno chicos, en realidad yo tenía planeado subir un video así súper elaboradísimo de la cronología de Piggy y explicar que estuvo mal con la historia y todo eso, pero desafortunadamente mi tiempo y mi vida no es suficiente para hacer ese video, aparte que me queda poco tiempo de vida. Me voy a morir, no me quiero. Así que en este video les voy a contar anécdotas súper randoms que me han pasado en Piggy, así que espero que lo disfruten. No olvides darle like y suscribirte para no perderte mi contenido. Bueno, como bien saben la mayoría de ustedes, yo conocí a Piggy en abril del 2020, o al menos es lo que creo. Si no sabías, pues ahora ya sabes. Conocí a Piggy pues como la gran mayoría de nosotros y es que bueno, en realidad yo ya había visto a Piggy en algunas partes de Roblox, como en los menús de recomendaciones y todo eso, pero la verdad no le ponía mucha importancia. Hasta que claro, un día entré a la página de Roblox y todos mis amigos de esta fila, todos estaban jugando Piggy. Bueno, al menos el 70% de todo. Sé que en este momento pues no se ve nada porque no tengo a nadie jugando, pero imagínense en su imaginación que todos estaban jugando Piggy. Y yo quedé como... ¿What the f...? ¿Y este juego qué o qué? ¿Por qué todo el mundo lo está jugando? ¿Qué está en popular? Recuerdo entrar y el primer mapa que jugué fue la casa. Y bueno, recuerdo haber jugado con una amiga, ya que ella me ayudó a pasarme el capítulo y fue muy generosa conmigo. Y le dijo a sus amigos que bueno, yo no sabía jugar y que me tuvieran compasión. Fue algo interesante. Obviamente no vamos a negar que Piggy se parece muchísimo a Granny. Y bueno, esto fue mi primera impresión. Yo estuve en los primeros inicios cuando Granny en Roblox era bastante popular. Por ahí del 2018, era un juego muy interesante. También estuve desafortunadamente en su decadencia y esto era porque para poder jugar Granny, sí o sí alguien tenía que ser Granny. Y esto podía ser muy complicado ya que a alguien le tocaba ser Granny, no le gustaba y se salía y así sucesivamente. O sea, literalmente nos podíamos quedar una hora esperando a que iniciara una bendita partida porque era muy difícil jugar una partida sin que Granny se saliera. Y pues esta fue la razón de su decadencia. Pero lo que más recuerdo de Granny era un la casa y principalmente el patio trasero. El patio trasero era un lugar que sí o sí uno tenía que desbloquear. Si alguien desbloqueaba el patio trasero era porque era una persona muy pro que sabía jugar. Entonces recuerdo estar jugando Granny y estar como ¡Wow! Estoy en el patio trasero. Inimaginable. O sea, estar en el patio trasero de Granny era una maravilla. Y pues claro, quedé con esa sensación de estar en el patio trasero. Así que cuando jugué Piggy por primera vez y entré al patio trasero, literal quedé como... ¡Un momento! ¿Ya he estado aquí antes? Pero... ¿Esto se parece a Granny? ¿Estoy en Granny? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Soy... Ese patio trasero fue el que me hizo darme cuenta que se parecía muchísimo a Granny. Y claro, también sus mecánicas, ¿no? Que eran muy parecidas. Lo que hacía que Piggy fuera un poco más diferente a Granny, pues era el hecho de que sin importar la partida, nunca se terminaba la partida porque se fuera Granny, ¿no? Esto siempre era reemplazado por un bot. Y eso era una mecánica muy interesante, ya que pues hacía que el juego durara más tiempo. Y pues digamos que al principio cuando jugué Piggy me costó mucho entender los modos de juego, ya que claro, en alguna ocasión eras Piggy y matabas a todos. Y en otra ocasión te volvías infectado y traidor y... Me costó mucho entender los modos de juego, pero afortunadamente los entendí. Yo conocí Piggy cuando salió el capítulo de la ciudad, o al menos eso es lo que recuerdo. Como comenté anteriormente, Piggy y Granny se parecen muchísimo. Y esto digamos que pudo afectar un poco la forma en la que tengo los recuerdos. Ya que bueno, estar en ese déjà vu grande de Piggy y de Granny, pues puede que no me acuerde cuando entré. Pero según yo entré en Ciudad, recuerdo estar en el capítulo de la ciudad y estar ahí, en el medio de la escalera. Y se sintió muy feo porque de un lado venía la abuela, del otro lado venía Eldie, de la escalera de abajo venía Giraffe y de la otra escalera venía Dino Piggy. O sea, como les dije, yo no entendía los modos de juegos, así que ahí estaba yo como ¡Ay! ¿Por qué hay tantos Piggy's, man? Pero bueno, recuerdo la primera vez que me tocó ser Piggy. Fue muy gracioso. Me tocó ser Piggy en el capítulo de la estación. Era la primera vez que jugaba a estación, así que todo normal. Como dije, bueno, este juego se parece a Granny. Supongo que la forma de matar será igual, ¿no? Supongo que tendré que darle click y matar a los jugadores. Yo no sabía que la matada en Piggy era automática. Pues claro, tú tocas a un jugador y cuando lo tocas es cuando se mueve. Pues yo no sabía eso. Así que ahí estaba yo. Dándole click a lo pendejo. ¿Por qué no te mueres, maldita sea? Hasta que bueno, pues comprendí que era automático. No recuerdo si maté a todos. Recuerdo haber pasado por el ácido como si nada. Porque pues yo no sabía que el ácido mataba. Pues Piggy, a Piggy no le hace daño. Y recuerdo mi primera experiencia con los bugs. Y es que, bueno, sabemos que la estación tiene un área que es el área de la llave naranja. En donde pues hay unas cajas y pues llegas a la parte de arriba. Pues yo no sabía que ahí había un bug. Así que iba caminando y me encontré con una personita. Ahí escondidita, en ese rincón. Y yo tratando de matarla. Intentándole, dándole click a lo pendejo. Tratando de matarla. Y pues no podía porque pues era como un bug. Me sentí muy fea. Me sentí como, ash, qué fastidio. No quiero jugar. Aún todavía tengo ese día pegado en mi cabeza. De esa desgraciada chica metida en ese hueco. Minituna, arregla eso, por favor. Como mi primer capítulo, o en el capítulo donde yo entré, fue en la ciudad. Por lo visto, mi siguiente capítulo fue el centro comercial. Recuerdo la primera vez que salió centro comercial. Ese día era muy interesante. Recuerdo mi reacción. Recuerdo ver el capítulo por primera vez. Entonces fue una experiencia muy bonita. Siempre he dicho yo que no hay mejor experiencia que jugar algo por primera vez. Entonces, bueno, de lo que recuerdo de Moll es que Mousy principalmente. ¿Por qué? Porque sabemos que usualmente Mousy está en los conductos de ventilación. Pero es que Mousy se la pasaba en todo lado, menos en los conductos. O sea, Mousy estaba o en el primer piso, o por aquí o por allá. Pero ya nunca estaba en los conductos. Lo cual para mí era muy gracioso. Y a la vez terminó siendo traumático. Como yo no sabía que Mousy estaba en los conductos. Pues una vez jugando Piggy, decidí meterme en los conductos. Y dice, bueno, me meto aquí y nadie me mata. Pues gano, ¿no? Pues súper fácil. Pues no, pues pendeja, ¿no? Pues apareció Mousy y me terminé muriendo. Entonces quedé con ese trauma de no volver a entrar a los conductos. Y bueno. Otra cosa que recuerdo del centro comercial fue recién cuando salió. Que, bueno, tenía amigos que les gustaba mucho Piggy. Y me dijeron, oye, pasa por los láseres de acá de la bodega. Porque si los pasas te van a dar algo. Y yo, ¿me van a dar algo? Dinero. Rica, millonaria. Entonces ahí fui yo. Me metí a los láseres. Y afortunadamente pasé a los láseres de primeras. Llegué. Y dije. ¿Y mi premio? Yo pensé que quizás me habían dado monedas o dinero. Yo no quería dinero para comprarme alguna skin, ¿no? Y pues me decepcioné. Cuando traté de volverme al otro lado, pues me morí. Miré y no había nada. Y luego, unos meses después, caí en cuenta que lo que había tenido era la skin de Polly. Que era la skin que había participado con Yael Bray y todo eso. Pero yo quedé decepcionada. Yo quería dinero. Nada, mentiras. Actualmente me imagino a los que no tienen la skin de Polly. Como desgraciada y te atreves a insultar a Polly cuando yo la quería. Pues no te preocupes. Si tanto quieres a Polly, te lo regalo. Gratis. Ojalá se pudiera, pero no se puede. Esa fue la historia más random de cómo conseguí a Polly. O sea. Yo, en lo personal, sabía que Piggy tenía una historia y tenía una cronología. Pero nunca le presté atención a la cronología. Porque, bueno, creo que todos estábamos en la misma situación, ¿no? No sabíamos exactamente qué es lo que estaba pasando. Así que ahí vi, fui yo. Escribiendo la teoría más tonte que habrían escuchado en su vida. ¿Están listos? Peppa era mala, ¿no? Pues no sabía que se llamaba Penny. Se llamaba Peppa para mí, ¿no? Entonces como que... Peppa mató a George. Y es por eso que George está desaparecido. Peppa es la asesina. Maten a Peppa. Claro, eso era una teoría muy pendeja que se me vino a la cabeza. Yo no sabía la historia, ¿no? Y cuando salió al centro comercial y vi la cinemática, quedé como... ¡George! ¿Estás vivo, pues? ¿Cómo? Entonces, pues, comprendí. Y claramente estaba pendeja, ¿no? Y que, claro, la historia era muy diferente. Que había cosas muy raras que habían pasado. Entonces, ahí fue cuando me interesó la cronología. Entonces, ahí iba yo jugando y tratando de pasarme los mapas que me faltaban para entender un poco más de la historia. Y, pues, caí en cuenta de que, pues, Mr. P era el malo y todo eso. Aunque no era malo. Ya saben, siempre hemos visto a Mr. P como el maldito desgraciado que inició la infección. Pues yo también lo veía de esa manera. Luego salió Oupos. Recuerdo cuando salió Oupos. Bueno, de hecho, recuerdo antes de que saliera. Porque tenía mi amigo que me dijo. Oye, no se te olvide que Oupos va a salir este domingo. Pero creo que no voy a poder estar. Y yo le dije. No, por favor, pero no me dejes. ¿Por qué? Porque es que no creo que sea capaz de jugar un mapa por sola por mi cuenta. Porque soy una noop y me pudo morir. Y le dijo. Entonces ahí él estuvo, mi amigo, acompañándome cuando salió Oupos. De lo que más recuerdo de Oupos fue los soldados. Actualmente los soldados tienen una mecánica bastante fácil. Es decir, tienes que acercarte demasiado. O sea, tienes que tocar mucho al soldado para que el soldado te mate. Pero anteriormente esto no era así. O sea, literalmente tú medio le rozabas al soldado y te mataba. Y es lo que más recuerdo. Porque de las veces que traté de pasarme Oupos. Oupos, el soldado desgraciado era bien troll. Hacía un mini movimiento y me mataba. Y recuerdo que me pasó a mí y casi le pasa a un amigo también. Como que casi te mueres. Fue algo muy gracioso. Y decepcionante. También de lo que recuerdo de Oupos. Era que me interesaba mucho cómo iba a ser Planta. Porque claro, ya se llegaba al final. Y se notaba que Planta iba a ser un capítulo muy diferente. Ya que, claro, pues usualmente en Piggy tienes que usar llaves y puertas. Pero esto se notaba que no era una casa. Era una planta. Y me daba curiosidad. Me daba curiosidad el mapa. Estaba emocionada por Planta. Era un capítulo que me llamaba mucho la atención. Luego salió Distorted Memory. Me acuerdo cuando salió Distorted Memory porque era un capítulo que nadie, pero nadie se esperaba. Pues claro, este capítulo salió de sorpresa. Minitune no le dijo nada a nadie. Simplemente se lanzó. Y todo el mundo quedó pegado al techo. O sea, literalmente hubo una explosión en Roblox. O sea, cuando digo que hubo una explosión. Es que literalmente Piggy pasó a Dodmy. Que, pues si acuerdan en esa época, Dodmy era el juego número uno con coronas y todo eso. Pues es que Piggy, que un juego tan raro como Piggy pasara a Dodmy, pues ya era como una locura, ¿no? Había tremenda guerra, pero bueno. Hasta el día de hoy recuerdo que fue un capítulo que me costó muchísimo pasar. Se me hizo un capítulo muy difícil. Y actualmente todavía se me hace un capítulo muy difícil. Porque de todos los capítulos de Piggy, es el único capítulo que yo no me sé. Si tú me preguntas, ay, ¿cómo se pasa Planta? ¿Cómo se pasa Barco? ¿Cómo se pasa Haze? ¿Cómo se pasa Distracción? ¿Cómo se pasa Branco? Si me preguntas todos esos mapas, yo te puedo responder. Y te puedo hacer un plano de todo el maldito mapa. Y te puedo decir, esto se pasa así, así y asá. Pero si me preguntas por Distorted Memory, te juro que me corchas. No sé nada de Distorted Memory, no sé nada. A pesar de que están servidores privados y todo eso. Ay, me da una pereza. No me lo sé. Y recuerdo que me costó muchísimo pasármelo. Después de muchos intentos y de dolores de cabeza, por fin me lo pasé. ¿Y todo para qué? Para que no me dieran nada. Terminé con otro trauma, ¿no? Como de que, bueno, me pasé el mapa y no me dieron nada. ¿Qué estafa? O sea, al menos que te dieran un skin o algo, como en Breakup o como en Mansión. Pero ni en Haze, ni en Instracción, ni en Distorted Memory te dan algo por pasarte algo. Entonces se siente un poco injusto. Pero bueno. Y luego llegamos a el día más esperado de todos. Que tenemos el famoso final. El final de Plant. Recuerdo cuando salió Plant. Porque ese día era el día. O sea, otro día de explosión en donde Piggy pasó a Dodd. Porque claro, era el final y todo el mundo quería saber qué pasaba y cómo terminaba. El final. Lo que más recuerdo de este mapa era que Mr. P estaba buggeado. O sea, normalmente tú tienes que darle la foto a Mr. P y ya, te pasas el mapa. Pero cuando recién salió el capítulo, Mr. P no recibía la foto. O sea, no le daba para que se tragara la desgraciada foto. Y no la recibía. Hasta que una chica en el chat dijo algo como. No, es que la fotografía sirve para detener a Mr. P. O sea, como para calmarlo. Pero no, era mentira. El juego estaba buggeado. Y por más que le tratara de dar la foto, él no lo recibía. Se sentía muy frustrante. Y luego de como dos horas de intentar que Minitun reinicie el juego como diez veces. Por fin nos pasamos plan. Y recuerdo que, bueno, en la personal yo quedé muy perdida. Porque como les dije, yo no estaba muy pendiente de la cronología. Entonces, al final, como yo me fui por el lado de Mr. P. Pues terminaban matándote bugge. Y pues quedé como. Y ya, ese fue el final. Se murió. Bueno. Los créditos me dieron bastante tristeza. Porque fue como ver a todos infectados. Y se sintió como muy triste. Como de, ay no, ya se acabó todo. Y nadie se salvó. No sé qué. Bueno. Al final creo que me dio igual. Porque pasó el tiempo. Y luego fue cuando dijeron que no. Que no era el final. Que seguía el final verdadero. Y pues, digamos que a mí no me interesaba el final verdadero. Pero sí recuerdo la lucha para poder conseguirlo. Ya que habían amigos que querían conseguir el final verdadero. Así que ahí estaba yo. Tratando de ayudar a mis amigos. Porque claro, no tenía nada que hacer con mi vida. Como todos los días. Y entonces pues, les ayudé. Luego de ayudarles a mis amigos a conseguir el final verdadero. Recuerdo que mi amigo me preguntó. Oye, ¿quieres el final verdadero? Nah. ¿Segura? Sí. ¿Segurísima? Sí. No te preocupes por mí. No quiero el final verdadero. Además que no quiero desperdiciar mi tiempo en un juego que ni siquiera conozco. Ni siquiera se la cronología. Además que bueno, solamente es una merda. Amigo, por favor, ayúdeme a conseguir el final verdadero. Ah. Fue muy irónico, ¿saben? Fue muy irónico de yo decir no quiero el final verdadero. Ah, que ya han pasado como dos semanas. Y ella ha dicho, sí lo quiero. Fue muy raro. Afortunadamente lo conseguí. No fueron muchos intentos, pero conseguí el final verdadero. Cualquier persona normal dice, quiero el final verdadero por la medalla. No quiero el final verdadero por Mr. P. No. Yo quería el final verdadero para ver la cinemática y ver lo que había pasado realmente. Claro, comprendí mucho, pero a la vez no entendí nada. Porque pues, obvio, no hablo inglés, no entendí nada. Pero bueno, después entendí un poquito más de la cronología y me daba mucha intriga. Quería saber más. Quería tener idea de la cronología. Quería saber qué pasaba con los personajes, si iban a vivir, si iba a terminar la infección. Cómo iba a terminar todo. Quería una solución. Y claro, pues después de un tiempo salió Piggy Book 2. Pero ese es tema para otro video. Afortunadamente hasta el día de hoy me siento orgullosa conmigo misma. Porque nunca gasté ni un solo robots en monedas de Piggy. Yo tengo todas las skins de Piggy. O al menos todas las que se compran con monedas. Porque bueno, las skins de la temporada pues es otro tema. Tengo todas las skins, todas las trampas, todas las habilidades, todas las notas. Tengo todo, al menos. No es que quiera sentirme la más diva. Porque he conocido muchas personas desgraciadas que insultan solamente por eso. Ay, es que yo tengo todas las skins. Obviamente soy mejor que tú. Qué pendejada, en serio. O sea, que tú tengas todo no significa que seas del mejor realmente. Yo tengo todo afortunadamente. Como dije, las temporadas no las tengo porque eso es otro tema. Pero afortunadamente pues hubiera sido el colmo a que no tuviera nada. O sea, literalmente me la pasaba 25-7 pegado a Piggy todos los días. Era el colmo. Todos los días de mi vida. O sea, desde que Piggy terminó me pasaba pegado todos los días jugando a Piggy. Era re vaga. Y bueno, esas fueron las anécdotas muy raras de Piggy Book 1. Al menos desde mi perspectiva. Desde la primera vez que jugué Piggy hasta Piggy Book 1. Díganme en la caja de comentarios si les gustaría una segunda parte contando mis anécdotas de Piggy Book 2. Ya que pues son bastantes. Y bueno, cuéntame tus anécdotas de Piggy Book 1. Y cómo conociste el juego en la caja de comentarios. Los estaré leyendo. Y bueno, no olvides darle like y suscribirte si te gustan mis videos. Subo video una vez al año. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.